El león dispara mejor, si. Dispara mejor a la X. Ah, que le dispare. Veo, veo a tus ángeles. Salta a un contenedor y suéltalo del directo, del helicóptero. Estas son las cosas divertidas que te pierdes cuando quieres quedarte en la sombra. ¡Esta es cierta! ¿Dónde va? ¡Destruye el cable! ¿Qué cable? ¿Esto? Servaneo. ¿Esto de arriba? ¿Por qué destruye el cable? ¿Qué cable esto? ¿Esto? ¿Esto, esto, esto? Vale, vale, vale. Esto, esto, esto era. ¡Ay! Salta a otro contenedor. Ah, vale. Estamos bien. Todo. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, pillado. Pilla la dinámica. Sí. Jamás yo vuelvo infiel con Chapadora. Yo te amo. Vale. Ah, míralo. Ahí, ahí está el siguiente. Lo del medio. Ya, ya, ya. ¿Va con más retraso en YouTube? ¿El directo puede ser? ¿Qué es los demás lados? Antena, antena. Vale. Ahora vamos. Este edificio es hartado por contenido. Vale, vale. Harta, va, va. Venga, venga. Bien, 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 bien. ¡Uf! Vale. ¡Vale! ¡Otra más suelto! Vamos. ¡Cara de vídeo! ¡En verdad no tengo vídeo! ¡Vídeo, vídeo, 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 vídeo! ¡Va arriba! ¡Joder! Las terrazas de Dios. ¡Aquí! ¡Otra vez más vídeo! Si las personas no fueran infieles, la bachata no existiría. Es cierto, es cierto. Todo malo tiene lo bueno. Aunque sea muy malo. Voy a pillar la antena, me voy a gozar. Mira, mira, mira. Diana, te amo. No, Alessandro. ¡Pillantan a una boza! Vale, ahora me ha salido bien. Pero igualmente a este no llego, ¿eh? Hay que subir, subir, subir. A ver, ¿desde este edificio llego? Es que ni desde este. Desde este, desde este. Ahí hay una antena. Esta es una antena. ¡Epa! No, 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 para ese lado no. Nada, que va, no llego. ¿Por qué va tan alto? Que baja un poco. Hace tiempo que no hay chistes, ¿no? Desde el software no me suena haber leído ninguno. Y de tu parte hace tiempo, ¿sí? Esta es la mía, esta es la mía. ¿Vale? La mía, 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 la mía. Vale, bien, se ha podido. Te recomiendo que mejores tu capacidad para usar vídeos y usar el poder de hacerte invisible, los sometos quizás y hasta su nivel de karma. Vale, vale, vale. Son los siguientes que voy a subir. ¡Hola, es muy buen juego! Confirma, ven, es muy buen juego. ¿Tiene usted muy buen gusto? ¡Ay, me cago en ti, yo! Nersin, pégate, pégate como una lapa. ¿No hay poder del moco? Tendría que haber poder del moco. ¿Vale? ¿Dónde está? Míralo. Vale, bien, 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 bien. ¡Ángeles, cogedlo! ¡Toma! ¡Ay, va! Esta misión tarda un buen rato porque es difícil de dominar el vídeo. Me está, me está costando. ¿Qué juego es? Inflame o second song. ¡Ay! ¡Libera el contenedor! ¿Hay otro más volando? ¿O libera en qué sentido? ¡Eres tú! Soy yo, sí. ¡Eres tú! No, como en la canción. Sí, sí, sí que hay otro. ¡Míralo, míralo! Tú y yo. Yo y tú. No sé qué canción. Canción. ¿Qué canción es esa? Hay que subir a ese edificio. ¿Puede ser? Y antes, ¿cómo he gastado vídeo? Con el torrente este. Torrente, torrente. Me estoy agobiando. Aquí habrá una antena. Pa' bola. Lejos. Aquí arriba hay. Ya vuelvo. Vale, Alexander. ¿A poco es City Link? ¿Cómo? Ahí va. Ahí va. No voy a llegar. Ahí va. ¿Me subo al coso este? Pero es que me estoy metiendo en el mea hoyo de todo. ¡Puedo reventar la antena! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Guau! Aquí va. Si con esto no voy a llegar ni... Pues sí. Pero con esto no voy a poder. Pues sí que podía. Sí que podía. ¡Que nadie te diga que no puede! Y menos tú mismo. Vale, vale. Llego, 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 llego. ¡Ay! Lo quería romper al aire. En el aire. ¿Ya está? ¿En Denny Park? ¿Dónde está eso? ¿Conductores? No. ¿Esto no es una antena? Es una máquina. No lo creas, ¿eh? Soy una máquina. ¡Ten a mi tarea en un momento! ¿Aquí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayuda, vamos! Aunque no sé de mucha... No sé ni hablar. Imagínate lo que voy a hacer de ayuda. ¡Toma! ¡Homeran! ¡Homeran, he dicho! ¡Homeran! Y yo, ¿por qué no tú no homerun? ¿No te gusta el bebo? Ah, si me matan. Que no, que no. ¡He pegado tres palizas! ¡Tres latigazos de vídeo! ¿Cómo aguanta tanto este hombre? ¿Eres tú? Era un Franco. Tú no eras el Franco. Tú no eras. Tú no eras. Si es que no hago nada de un daño. Después hay uno que creo que es el DLC de una chica. Sí, de First Light. De la chica del neón. Me estoy perdiendo. ¿Dónde está el enemigo? Así que no veo nada de... ¡Tú! ¡Toma! ¡Toma, Homran! A ti sí que te gusta, ¿no? ¿Eres bebo? No, aquí hay otro. No. Le tengo que pillar el truquillo a pelearse. ¡Muy mala peleando con el vídeo! ¡Vídeo! ¡Vídeo! ¡Te someto! ¿A que no te levantes? Ah, no, tú eres bueno. Ah, no, te someto. No he llevado casco. Me he rayado. A lo mejor un TV. ¿Dónde está? Aquí. Aquí hay un malo. En frente. ¡Dale, dale, gente! ¡Ah, un calvo! ¡Que mueve la piedra! ¿Por qué siempre soy calvo? Ah, no, tú no eres el calvo. Ah, vale. Hay dos... Dos aquí tienen. O esta. Que no sé si es negro. O así morenito. Pero tardará en un rato. Y una de un calvo. Que son los que controlan las piedras. ¡Ay! ¡Esto no debería suceder! No me dejes tirado ahora, tío. ¡No, estos no! ¡Estos no! ¡Si estos son dos bosses! ¿Azorbo Neo? Me han roto el Neo. ¿Eugín? ¡Eugín! ¡Vamos! ¡No me digas que me dejas plantado en el altar! Leo, Leo, te lo estás, sí. Bueno, lo intento, lo intento cuando puedo. Si estoy muy concentrano, lo intento. ¿Esto qué es? No sé. ¿De casualidad alguien dijo chamba? Creo que nadie ha dicho chamba, de hecho. Aquí no nos gusta la chamba. A de Sandro no ve que somos streamers. ¿Dónde está la cámara esta? ¿Estos están matándose yo aquí con mi cámara? Bueno, y he cogido el neón, pero que no me acuerdo cómo se usaba el neón. Así que esto está siendo un show business. ¿Cómo se ha ido a usar misiles? Ah, si apuntaba, no iba al misil. ¡Protégeme, contenedor! ¿Esos son los buenos o son los malos? ¿Lo he matado? ¡Ah, no, sí, a un ángel! ¡Le he pegado a un ángel! ¿Pero dónde está...? A ver, tú eres el malo. A ver. No le he dado. Creo que le he quitado una piedra. O no, no sé qué he hecho. ¡Viene más malo! Si es que... ¡No paran, no paran! Ah, no, ya aquí no hay más. ¿Tú te rindes? ¿Quién se rinde? Aquí hay uno que se rinde. Ven aquí. No estoy haciendo nada, pero vaya, me llevo a los que se rinden, por lo menos. A ver, vamos, vamos, vamos a intentarlo. Si es que a esta gente la odio. Lo que me costó a mí matar y era uno. ¡No! ¡No! Tú. ¿Le he pegado a alguien? Alguien me está pegando. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Homeran! La tontería que me ha dado, va a ser la tontería del día de hoy. ¡Homeran! Hay uno de piedra por aquí. Espérate. ¿Dónde está? ¡Por aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Tú qué tienes? ¿Ves? Tiene el skin este de... ¡Calvo! ¿O no? ¿Calvo? ¿Calvo? Bueno, pues me tengo que ir. Pero si me sale para ti de TikTok, te dejo un comentario o algo. ¡Ole! ¡Gracias! ¡Qué grande! Y a ver si tiene batería tomando. Me sigue en Twitch, esas cosas. Pero muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Invitadísimos para el próximo. Eso, Minecraft. Igual y con Minecraft. Un mod con shaders. Guapísimo, el infelmo. Una maravilla, nano. Vale, ya os puedo leer mejor. Ya volví. Está complicado. Incluso se me cerró el directo dos veces de tan intenso que es esta parte. Ay, ya os puedo leer menos. Bueno, Angelica. Misión completa. Qué mal. Luchar en vídeo, eh. Qué mal. Qué juegos. ¿Qué juegos? ¿O qué es que juego? Si es que he jugado, juego en Facebook, sé cómo se llama juego. El infame. El infame conocido en armería. El llameante. ¿Dónde? Vamos a ver el graffiti. ¿Dónde está? Creo que está para arriba. Desde lo de Eugene. Intento estar feo. En las noticias hablaron de una explosión en la torre y se retractaron al momento. Yo de verdad lo digo. A las terrazas, mi peor enemiga. ¿Dónde está? ¿Dónde está el graffiti arriba? Ahora siento el neón muy lento. Ahora se ve nada por ahí. No. No. Y yo el infame, el infame, el infame. El fuego. Vale. Graffiti con plantilla. Tenemos oso cabreado, si fuésemos infame y demasiado vívido. ¿Qué vamos a hacer esa? Porque vamos camino al héroe. Inclinamos. Ahí estamos. Le echamos un poquillo de blanquito y barba blanco. Ahí, ahí. Que no parte blanco. Claridad. Tiqui, 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 tán. Así que me ha regalto yo pintura, eh. Ahí va. Este el infame of first light, no lo tengo. Brillo, no lo tengo. Seguimos pintando. Ahora un poquillo de negro, ¿verdad? Ahí. Un poco de Dalí, se parece. ¿Qué perro es Dalí? Odiaba a las mujeres. O ese no era, sí. ¿Y no estaba liado ese con Lorca? Creo que sí. Había ahí unos dramas del Sárvame. Creo que odiaba a las mujeres. Y era gay, encubierta. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Demasiado vívido. Voy a encender la luz. Dalí y Lorca estaban liados. Eso sí es verdad. Bueno, a ver. Sí, sí. Sí. Lo di en lengua y todo. O algo de eso hablamos, me acuerdo. Pero ya... Misóginos también me suena que era. Es que odiaba a las mujeres heavy. Claro, por eso sería... Heavy, no. Por eso sería gay. Pero gay a la vez encubierta. Joder, es que... Qué drama, ¿eh? La guerra civista. Cuando estuve en Granada fui a... A ver ahí la casa de Lorca. Pero creo que no era la casa de Lorca. Era como un homenaje a Lorca que hay en un parque que se llama Federico García Lorca. Pero creo que esa no es la casa. Intenta conseguirlo porque te encantará usar a Fetch con un poder de neón tocho. Lo probaré, lo probaré. Hombre, será mejor controlarla que plegarme con ella porque vaya. Tú daba ese tema en lengua y él daba un tema con lengua. Ay, ay, Alessandro lo has pillado y... La lengua no se te escapa. Vamos a encender la luz que estoy llato negra. Y voy a ir a beber agua. Y a ver qué te lucía. Estará en el patio. Así que dame un momentico. Voy. Vamos a encender la luz. Ahí va. Y dame un momento. Ahí va. Gracias por ver el video 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 Pedro, Pedro, Pedro Yo de aquí le podría dar la pata No, no, no hay tanta cadencia Ay, qué susto, Lucía Un momento, he cerrado Entra Abro Voy a poner TikTok Aquí otra vez El otro día fui a un centro comercial y llevo una botella grande para coger bebida en el café, sí Muy buena esa, eh, Alessandro Es delito Y en verdad tú ahí, o en el Burger King, tú coges, te la llenes y ya está Creo que eso lo hicimos una vez Pero no me acuerdo A ver A ver Arti-top Que poco leak que veo en el TikTok ¿Qué sonar? No sé No sé No sé No sé Oh no De lejos no va a ser posible, así que Tuvi, tyvi, 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 ty octopus muerto a estos dos si bueno muerto vale bien el neón es que revienta revienta heavy supongo que el video también pero es que como no me lo se usa es más rápido bueno y también acabo de atravesar aquí al pavo este hombre se nota que hace más daño el neón o sea el video eso si ven aquí vale ya está ya está se perder fragmentos mínimo ten 20 sin gastar pero con 30 sería bueno vale vale yo fragmento que vea fragmento que pillamos ahora me doy los riñones de tanta coagola y fanta naranja bueno pero fanta y coagola gratis es un dolor gratuito volví en forma de ficha se le persia hombre y aquí caer ludmix mercio ludmix no sé quién es están pegando a alguien están pegando a alguien no arbulin no arbulin arriba amigo pero no tengo que pegar a esta gente que hacíais que hacíais por qué apoyabais esto es uno sinvergüenza asústate corre asustado os quiero venga iro iro my woman a ver la tienen de perfil ah no tiene a Ellie de perfil en el lumis va muy lajo en mi teléfono creo que es tu teléfono va bien y yo siempre hay un cibi en algún lado he matado ya cuatro por lo menos sin querer droga droga creo que he matado a otro cibi si era verdad ah no tú eres malo eh no 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 yo buena buena es que se me cruzan se me cruzan mira aquí toma ¿dónde ibas? Silvia tú has visto destripar una historia algún otro vídeo pero vaya no me preguntes de ninguno en el percibido que no me lo sé ¿y tú qué? ¿te someto? ¿me vas a pegar? no me pegue hombre que mi hermano trabaja con vosotros no ¿qué significa eso de versión? pues no lo sé pero he visto que la gente se lo pone con cosas que le gustan no lo sé yo sería croquetas versión ella hay un comunista al lado de la misión es un juego igual al que está jugando es una maravilla se llama Insemur Tomás el juego se ve lagueado me parece pues yo creo yo lo tengo en el móvil y se ve bien yo creo que es tu móvil y en tu wifi en todas mis redes tiene es verdad en YouTube también tiene una versión ¡el regreso! ¿me damos misión? ¿me damos misión? están moviéndose pero nadie dispara ahora están pidiendo que la policía de Seattle abandone una zona junto al puerto se ve que es algo que no quieren que vean vale entonces yo sería Diana's version no, Alessandro, no vale mi madre vale ahí vamos a romper la antena ya que estamos ¿dónde está? ¿es eso la antena? no está esto era hecho ya está nos vamos era una visitilla corta corta no consigo darle en el aire a nada ahí vámonos nos vamos historia principal investiga informe vale 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 un juego de la infancia muy raro me tiras la área en busca de pistas sobre el conductor renegado foto 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 lo ha matado lo ha matado así que esto es lo que pasa cuando tú siempre he evitado mirar de cerca tío a mí me harían lo mismo cuando yo ¿qué? se enteraron que van a meter la ciber truca fornite ¿la qué? ¿a qué? ¿por qué me pegáis? pero se están peleando entre ellos ¿qué está pasando? antes de que puedan registrar el área mira aquí ¿dónde vas? toma toma venga regístrame esta el coche este de Tesla ah el que es como tot ocho que parece un tanque que chulo ¿se escucha aquí? el que parece una lavadora gracias Raúl por lo me gusta alguien que labura muchas gracias a ver si recuperamos el ritmo del directo seguimos buscando seguimos buscando quema esta zona afuera ah por aquí igualmente volvemos algo cae ¿qué suena? derrota otra vez no dios de cerca bueno no tampoco revienta mucho ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? vuelo demasiado cuidado ¿vale? he's alive he's dead ahora he's dead ay hoy no ha venido mi amigo el ingale gracias franco por el follow a esto no lo tenemos que cargar venga vale bien bien ¿qué más? tú pa 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 ¿dónde está? ah míralo pa ¿dónde iba? ¿por qué se te ha cambiado el color? ay que lo te he visto hostia este me ha jugado a cuerpo a cuerpo no, no pero que me estoy metiendo en otro lado esto no se me están juntando los enemigos yo tengo que matar el que está de blanco ah me han matado o no ah no estoy viva del milagro y dos niños son mucha gente es que mucha gente me he perdido mejora el vídeo para invocar los ángeles si es que me he subido algo para invocar tenía tiempo de no ver el infame hombre ya 10 añitos después poca gente lo sube tranquila si quieres te voy a ir de inglés no no hace falta hoy hoy es pan que ya con la llama se me ha quemado el cerebro he mejorado antes algo de ángeles o no invocar liado visibilidad mejorada es que aquí me mejoro la hoja sanguinaria la uso bastante así que vamos a mejorarlo onda aérea para planear hacia adelante y ganar velocidad y hecha hacia atrás el jet izquierdo para remontar hello mrs silvia good afternoon super bien escrito super bien hecha de inglés torrente de vídeo podemos hola tía hola palito torrente para que usan menos pero vaya a ver me vienen de aquí hacemos así vale muy bien lo hemos limpiado ahora tú espabila bueno no espabila de hecho al revés empanate ahora este home run y ahora tú bájale bájale dónde está coño de dónde está ahí me voy a meter otra vez en la pelea de la no que está huyendo toma 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 muro que te quiere esconder de mí que más me queda tú no ve que cómame tío que me ha dejado blanco vale salió volando venga no me matéis toma cuánto soy es que soy mucho detrás de esto esto no lo rompo pero lo atravieso bueno bueno está bien no si es que me quitan vida muy fácil no ya no está la barrita no porque si no me rayo un montón porque entre que llama aquí la gente en teléfono cuando quiere y la barrita me lío entonces mientras no está deshabilitada de momento temporalmente bien cómoda en el suelo tengo el culo duro de tanto suelo pa pa no es la invisibilidad porque cuando tengo invisibles sale ángel va aaa así que así salen los ángeles bueno ya no lo tengo vale ¿cuánto es? cinco fragmentos ahora paso lo primero y que hagamos seguimos investigando la escena por ahí un callejón típica escena de crimen ay no sale la notificación es verdad porque no ha salido a ojo se ha quedado atontado no no está bien ha dicho no este ya ha seguido mucho usamos cámara fotito fotito a usted al fuego o a que a usted no es como que por aquí ah joder el punto perfecto vale bueno habría que reventar la antena esta hombre fech cuánto tiempo ahora ha sido por el de hace rato mientras estaban llamadas sí sí lo he visto sí me he enterado vale vale ya veo y la camarita aquí hay camarita me encanta reventar camarita no sé por qué gente no como te quiere mi gato eh me ama te ama vale pues reunirme con fech y ya me he metido en pelea es que yo no sé cómo lo hago no sé cómo lo hago pues igual que cuando me cumple se me se nos cayó el gato de la cama sí sí claro estabas tú dormida no yo estoy viendo randanduil y no se acuerda de que se cayó el gato de la cama sí me acuerdo no yo estoy viendo la peli esto no es la cámara me sé mejor que tú de la peli sí me sé la canción cántala venga canta espérate que he perdido el ritmo dame el ritmo y te la canto a mí me va a pedir ritmo a mí menos una 93% controlado qué maravilla me ha dado la vida qué maravilla madre mía se me ha puesto cara de viernes ¿dónde está el helicóptero ese tan pesado fech vaya vaya zona no me ha encontrado pescadería más o menos en Seattle que claro ella lo conocerá ¿dónde está la cámara? venga ayúdame que no me quiero tirar porque si no no la voy a escuchar canta linda Lucía te lo dice Brío además tenemos algo en común no nos cae nada bien Augusto canta linda se ha inventado la palabra pero bueno Freddy lo veo en un tejado del centro luchando contra los helicópteros mira no dejes que el teo espera un momento primero la cámara pobre gato que lo ahoga que lo ahoga voy para allá voy para allá y me la tira a mí venga viva la vida vamos volando atrapar a Han se me va a escapar me va a dar como errónea la misión puede ser pero si ahora me gusta anima al populacho sea animadora ahora va una antena vamos a reventarla de camino y aquí estamos que máquina es que me pilla de paso la reviento chao Silvio tengo 3 de carga joder Alessandro siempre tiene poca batería muchas gracias por estar Alessandro ánimo cargando en el móvil no lo he perdido mantengo las distancias mantengo al tejado mira mira lo veo lo veo 3 idiomas vale no 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 te caigas no te caigas no te caigas la la oh otra antena se me va a dar me pilla de paso la reviento y ya está tío Han ¿en qué sitio te has metido? ah que no eres tú espérate que estoy siguiendo a un enfermo iba a decir a un enemigo enfermo de qué vámonos vámonos qué épico qué épico venga revéntalo venga venga antes de tocar el suelo venga 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 bueno lo he reventado está bien debe limpiar esa zona será difícil hacer las misiones sí antes pero es que ya esta no la puedo parar ah mira ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí lo has asustado no sé a quién te va a matar a las de este lo he perdido yo no distrito lanter mercado de King High la centralita de emergencias está que hecha a humo que vaya mierda los misiles a mí sí que me han dado bien a mí sí o sea la antena de vídeo ya ya me he acordado tarde me van a matar ¿me han matado? no no casi pero me van a matar ah es que no tengo vídeo vale te voy a matar espérate es muy pesado venga a ver si es de él ¿dónde está el helicóptero? joder vale reventado ahora volví ahora hablo ¿dónde está? joder joder más gente es más gente es muy pesado no vale bien Toma Toma No duro nada No duro nada Pendejo No dura nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué sonó? Pendejo No dura nada ¿Te viene y tú cómo estás? Yo bien, bien Bien me estás matando Pero bien Cantaré Ay, ay, ay Hay que animar directo Joder, si ahora mato gente No me quiero imaginar siendo mala